Caminando por la calle Caminando por la calle Caminando por la calle Cordillera, tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara Buena cordillera, tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor Agua cero que revienta la Amazonía, gris sin pena Tú me hiciste a la luna brujería, ya lo ves, ves, crees Sabes lo que es, sabes cuánto yo daría por sentir Esa calidez tan fría como el agua de la sierra Tan impenetrable como el centro de la tierra Es como es, tú me sabes comprender, detener cuando pierdo la lucidez Es, es como, es como voces veloces, duro chedoso sin envase Bota brillante como estrella fugaz Hay que andar rezando a todos los cientos pa' que baje Tanto Severino no se enoje, vamos a hacer la paz Un día esa lluvia pa' que no mueran los árboles Necesito esa tormenta para relajar Para relajar Para relajar Para relajar Tú vas bajando, mi amor Tú me vas quitando el calor 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 Tú me vas, tú me vas, tú me vas Tú me vas quitando Tú me vas, tú me vas quitando El calor Muchísimas gracias.